Bueno, no es por tanto che, yo les agradezco que hayan venido, por supuesto, con el alma, con el amigo, todos los amigos, los que estamos acá. Desgraciadamente, tengo un problema en la vista, donde yo no puedo leer absolutamente nada. Esto me voy a cuanto antes a ver a un oculista, a ver si me repara. Yo ya me operé de catarata, pero no es ese el problema. Yo tengo un esquematismo tremendo. Entonces, voy a empezar con algunos poemas. En realidad los poemas y la dedicatoria de los poemas se han dedicado solos, se han dedicado gente que le gustaba el poema, le gusta el poema, se lo dedico. Y así fue que he tenido la oportunidad de dedicarle, no porque los otros sean menos, porque cada escritor es distinto y además cada poema es distinto. Cada poema es otro. Un poema que seguramente me lo va a leer Rojita, o él fue así como no. Vamos a empezar con el verso que me falta, que es un poema dedicado a María Granata. También a la memoria del gallego Zamora, que un día se perdió no sé a dónde y no volvió nunca más. El poema dice Los muertos equivocaron de oficio El silencio es hecho de las canciones descalzas y de mi lengua ahorrecada en el verso que me falta. De sus ángeles desplomados nace el frío y de su sombra viene la fuga. Cuando lo busco mi memoria se agudiza hasta atravesar los ojos de las agujas perdidas que lo han visto pasar con mi rostro en la mano como un decapitado que se lleva el cuerpo. El viento y la noche son un vendaval en mi cabeza con el verso que me falta abriré todos mis libros con el verso que me falta cerraré todos mis dones como él cambia los lugares de su ausencia sabe que es una sobra del futuro y yo no sé si es de paz amor o guerra solo sé que el verso que me falta sabe que soy pobre y que él es el único lugar que tengo para caerme muerto. Aplausos 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 Gracias por ver el video.